El Seminario Conciliar de San Rafael el Arcángel en la diócesis de Guajuapan te invita a la Gran Cermesos 2024, domingo 11 de febrero, 8 de la mañana, celebración eucarística. 10 de la mañana, eventos deportivos, 2 de la tarde, servicio de comedor y a las 6 de la noche, familia, disfrutemos del show de pastelito, sí, el show de pastelito. Y a las 7 de la noche, el concurso de canto, si tú tienes a tu favorito, ve, apóyalo en la Gran Cermes del Seminario, 8 de la noche, Gela Guexa, sí, Gela Guexa, con la banda filarmónica José López Alavés de Casa de Cultura. 10 de la noche, cerrando con broche de oro, con la música de la banda filarmónica de San Felipe o Tlaltepec y la quema de pirotecnia. Gran Cermes 2024, del Seminario Conciliar de San Rafael el Arcángel. ¡Allá nos vemos!